con una strikers bueno, así no se pide, ¿no? strikers ah seguimos, entonces póngale F5 ¿todas 6 espectadores? ¿cómo es que somos más espectadores ahora? no importa, muchas gracias por haberse pasado pueden escribir si quieren la página y nos vamos a escena vamos a gameplay ahí estamos ¡lauda! ¡no! recién acabaste de venir, Laura ¿cómo estás tú? justo, justo, justo mirá, justo terminamos justo coincidimos todos no lo podés creer ¿sabes que justo coincidimos todos? todos los módulos, chicos estuvo buenísimo y recién terminamos de jugar el Gartic pero bien, gracias por pasarte igual como dijiste ahí bien tarde pero seguro vamos a jugar me quedo obligado a esta partida acá que la tengo que terminar y después ya cierra stream que es tarde tengo que levantarme temprano respondemos si, 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 no me queda otra que terminar esto lo que empecé porque si no no, no me queda guardado nada y después sí después me quedan bien, miren y pensar que quería irme a las 12, ¿no? a veces no se puede un yatito más y se cierta bien, bien, vamos ya se rafa, falta falta para que cierta un yatito más muchas gracias ahí seguimos con esto dice está muy bueno, puedo decir si el de el Gartic se puso muy bueno estaba que explotaba muy bueno dice espera ese vestido hacía funcionar los reflectores no entiendo a ver estamos en el mundo cognitivo quizá tenga algún poder aquí, ¿no? la fuerza de Alice proviene de no sé será su tesoro ni idea no lo parece aunque no creo dice cuando tengo un tiempito armo videos con la semana dale, buenísimo gracias Alice cuando puedas porque sabemos que estás a full también pero cuando puedas yo igual estoy subiendo un canal los videos pero están en privado todavía voy a ver si puedo hacer algo y los paso a otro canal al principal, ¿no? de este así no se pierden porque lamentablemente se pierden así que bueno la idea es ir preservando los videos no me di cuenta antes no sabía que exportarlos era tan fácil porque pensé que primero había que descargarlos a la PC y al no tener mucho espacio dije no, no lo hago y bueno sigan perdiendo los videos entonces puede ser la representación del poder de un monarca la colección de ropa de Alice le ha permitido convertirse en lo que es está muy ácido el jugo jugo de naranja natural con pulpa es una prueba de poder que estén aquí y este núcleo debe ser la Jonte en el fiel para la casa y si va está medio caliente ahora que lo tenemos los receptores habrán dejado de funcionar ¿no? parece que habrá de dos funcionando será porque tiene sus propias nubes lo primero está de este el mundo real sería un parque de mi amado chárate con los huevos venga rematenos a la faena a ver a ver hay una zona de guardado oh miren hasta donde tengo que ir no eso es re lejos también por ahí ¿cómo me voy de acá? no salgo ¿puedo salir? es la pregunta ah está bajarse ah está yo quiero ir a la zona de guardado había una zona de guardado no sé si puedo volver atrás no sé si puedo volver atrás ah como que a ver anda mirad la puerta está abierta será por haber cogido el núcleo sea como sea podemos volver sin tener que pasar bajo tierra eso crucemos y busquemos un torreno seguramente va a haber una pelea que va a exigir mis grandes dotes de gamer no 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 corre 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 ah para no era por acá que había vuelto ay no no era por acá porque si yo quisiera guardar si bien bien me vuelvo acá y guardo bien puedo guardar puedo guardar bien bien guardemos acá que es algo sensato y lógico guardado completado perfecto ya esto lo doy por apagado y cerrado gente todavía no se vayan por favor que si bien voy a cerrar stream vamos a hacer no nos vamos a ir sin antes hacerle un host y un raidcito al al jusepsito a ver cerrarle un canal hasta palito juseps bueno gente muchas gracias espero que les haya gustado hasta la próxima amigos no sé si será mañana tal vez sea lunes o martes miércoles no sé igual les estaré avisando porque tal vez me haya vacaciones pero bueno ten atentos ten atentos que pronto nos veremos chau chau hasta luego ahí un saludo os Gracias.